Hola, yo soy Damaris, bienvenidos nuevamente a otro video. Hoy les voy a enseñar diferente calzado original, o sea, son cajas de pacas de calzado. Si les interesa saber de qué se trata, el precio, qué fue lo que llegó en estas cajas, las y los invito a que se queden. Ya tiene tiempo que les hice video de esta tienda y en sí, en ese video fue de ropa, donde podíamos encontrar desde la marca Tommy Puma y otras marcas más. Si no lo han visto, se los dejaré en la caja de información. Esta tienda en sí es en línea. Tú haces tu compra en su página web, que se las dejaré acá abajo. El envío es gratis, o sea, lo que sale ahí ya te incluye el envío y únicamente hacen envíos aquí a toda la República Mexicana porque sí me escribieron mucho de otros países, pero no. Por el momento, tienda Comet únicamente hace envíos a toda la República Mexicana y ya si llegaran a abrir alguna sucursal o algo así, créanme que yo voy a ser la primera en decírselos, pero no. Únicamente la compra es en línea, esta compra es segura y de hecho ellos salieron, porque es una empresa mexicana, salieron en el programa de Shark Tank. Si no vieron ese programa, yo creo igual les dejaré el link por acá abajo, donde podemos seleccionar ya sea si queremos que sea de hombre, de mujer y también un rango de tallas. Recuerden que lo que llega no vamos a saber, es sorpresa, o sea, son cajas sorpresa y estas son liquidaciones de productos, por eso esta empresa se dedica a comprar estas liquidaciones o devoluciones que ya nadie compró, ya nadie quiso, entonces es como darle una segunda oportunidad a estas cosas y no salen más económicas, ya sea para nosotros o ahora, por qué no, para los intercambios o también es muy buena opción para revender, porque yo sé que muchos y muchas de ustedes se dedican a la reventa tanto de ropa y de calzado, pero bueno, ya vamos a empezar. Estas cajas que les voy a enseñar tienen un costo cada una de $1,999, o sea, de $2,000 pesos. Aquí es que me estoy guiando del celular, aquí pueden encontrar desde la talla, les digo que podemos seleccionar ya sea de dama, de caballero y ahí desde la talla puedes seleccionar que te llegue de la 25 a la 26, de la 27 a la 28, de 28 a 29 o de la 29 a la 30. Y para el calzado de mujer es el mismo costo, $1,999 y aquí podemos seleccionar que nos lleguen de entre la 23 a la 24, 25 a 26 o 27 a 28 y recuerden que pues nos puede llegar igual como numeración intermedia, pero les digo no vamos a saber. El chiste es que ellos nos prometen que el valor de la mercancía va a ser mayor a lo que tú estás pagando por la caja, o sea que sí o sí nos debe de convenir. Y bueno, ellos me mandaron esta caja, pero hay otras tres por acá que yo compré y ahorita vamos a pasar a ello. Y bueno, voy a empezar con esta cajita y por lo que veo, vean, contiene esta tres pares de zapatos. Esta es de mujer, más o menos así van a poder recibir ustedes su caja. Lo primero que sale es esta caja y miren, dice aquí Madden Girl. Ay, me cuesta trabajo decirlo, yo sé que soy súper mala. Yo que sepa, estos zapatos creo son como de la línea de Steve Madden o algo así. Espero no estarme equivocando. Pueden llegar de entre este tenis o calzado y wow, chéquense, miren lo que viene. Son estos botines. La descripción que nos dice aquí de las cajas es que son grado A, ahí lo dividen por grados. Enviamos de entre dos a cinco pares de zapatos que fueron devueltos al almacén grado A, es decir, que están en buenas condiciones, fueron devueltos al almacén por sus compradores originales y también son liquidaciones. En su mayoría tienen su etiquetado original, los pares de calzado varían. Podrás encontrar marcas como Steve Madden, Guess, Timberland, Westies, Adidas, Under Armour, no sé muy bien cómo se pronuncia, les digo que soy súper mala, Converse, Panam, Puma y Ryuk. Ok, entonces estas son algunas de las marcas que vamos a poder encontrar y los botines vienen de esta manera. Traen aquí como que su papel china y algunos cartoncitos y miren, los botines traen aquí adentro igual como más papel para que el zapato pues se proteja, ¿no? Y miren, estos botines se ven más o menos así. Y sí, no estaba equivocada, aquí en el etiquetado nos dice que es de Steve Madden, bueno, lo que dice aquí. Y estos son en el número 36 y sí me van a quedar. Ya les he platicado que yo amo los botines, me encantaron. Miren, qué bonitos se ven, al menos a mí sí me gustaron. Chéquense, vienen de esta manera. De estos no encuentro en sí el modelo exacto en las páginas, pero sí algunos similares y veo que el costo ronda de entre los $1,300 a los $1,600 pesos, o sea, esta marca de botines. Los siguientes son estos. Miren, la cajita viene de esta manera, igual creo que la caja no se ve mal, ¿no? Les digo, yo esto lo tiro y ahora sí vamos a destaparlos. Estos son vans y wow, vean, pensé que iban a ser de los vans de los clásicos. Pero chéquense, estos son como que de alguna colección especial. Parecen como de skate, ¿no? Algo así. Se me figura y como que he visto mucho que estos están de moda tanto en Puma y en otras marcas. Y también, vean, trae ahí su papel china y toda la cosa. Podemos encontrar aquí, les enseño ahorita la etiqueta, pero igual está como que el papel china que pues tiene la marca, ¿no? Que dice vans. Y sí, como nos dice la página, en su mayoría todo trae el etiquetado original. Entonces creo que no están nada mal, ¿eh? Navegando por internet encontré que estos vans tienen un costo aproximado de 1,500 pesos, o sea que no está nada mal. Dejen nada más checo la talla. Estos sí los veo un poquitito más grandes. Estos son talla, son talla 23. Ya ven que luego hay como que modelos engañosos. Yo calzo en sí del 3, pero los veo ligeramente más grandecitos. Espero que también me queden. Y por último, lo que viene en esta cajita. Vean, ahora son unos de la marca Adidas. Vean, la caja se ve más o menos así. Ahí les estoy yo enfocando todo, ¿no? Para que se den una idea. Esta viene así. Y viene un poquito rotita de aquí. Pero les digo, yo no tengo problema. Aquí viene como que el modelo y todo eso. Y recuerden que obviamente todas estas cosas son originales, porque eso igual mucho me preguntaron. O sea, estas son cosas originales. Hay más apartados. Podemos encontrar desde electrónica, bolsas, también puros jeans, o sea, lotes de un montón de cosas. Ya ustedes se meterán y verán cuántas cosas hay. Miren, nada más. Justamente yo me quería comprar unos tenis negros porque combinan con todo. Chéquense. Estos espero igual que me queden. Estos son de la talla 23. Estos, a diferencia de los otros, como que los veo ligeramente más chiquitos, pero a veces es ilusión óptica. Miren, trae aquí el igual como que el papel, ¿no? Y la cajita pues igual traía así su papel china. Y creo que no está nada mal, ¿no? Encontré estos tenis Adidas igual navegando por internet. Y encontré un rango de precio de entre $1,300 a $1,450 pesos más o menos este modelo de Adidas. Así que ustedes vayan sacando sus cuentas. Ahora les voy a enseñar una caja, pero este en sí es calzado de hombre. Este es de caballero. Esta caja se la compró Ernesto y aquí va un poquito de mi triste historia. Ustedes sí lean bien. No sé muy bien si yo no leí muy bien o no venía ahí especificado. Sinceramente no me acuerdo porque yo la compra, ya la hice como a las 12, 12 y media de la noche. Entonces ya estaba casi más dormida que despierta. Y fíjense que yo pagué por transferencia bancaria, pero yo pensé que el pago como que caía inmediatamente. Y ya después pasaron como cuatro días y ellos me mandaron WhatsApp y me preguntaron que si no pude hacer mi pago o algo así, que estaba como que la mercancía parada. Y yo así de, pero ya pagué desde cuándo. Me dijeron, ¿cómo pagaste por transferencia? Y yo sí. Dicen, es que cuando sea por transferencia aquí a este WhatsApp nos debes de mandar la captura. Y yo así de, yo pensando que ya mi pedido venía en camino. Entonces por eso llegó tarde. Eso se los quería decir. Porque me dijeron que si pagan directamente con Mercado Pago, ese pago sí cae directo. Pero bueno, ahora sí ya vamos a empezar. El chiste es que el paquete ya llegó. Y miren, ahí nada más que ya se me abrió. Este es calzado de caballero. Están más pesados. Esta caja nada más trae dos pares. Y esta la elegimos de la talla 27 a 28. Entonces vamos a ver de qué medida viene. Y lo primero... Ay, es que se me anda cayendo, les digo. Lo primero que sale... Chéquense, la caja viene más o menos así. Es esta marca. Y déjen, se las muestro. Esta se ve más o menos de esta manera. Vamos a abrirlos. Y miren, guau, qué bonitos tenis. Chéquense. Estos tenis son así color blanco. Son de esta tela. Que le llaman lona. Y están como muy modernos, ¿no? Yo creo que a Ernesto sí le van a quedar. Y le van a gustar. Miren, trae aquí su etiqueta. Y trae así como este diseño en las agujetas, en la suela. Aquí está la marca. La suela se ve más o menos así. O sea, se los enseño para que ustedes chequen que... Pues sí, como nos dicen, ¿no? Todo esto es nuevo. No ha sido usado. Y el otro, nada más que me hago bolas. El otro, vean. Viene así cubierto por su papel. Igual de la marca. Vean, trae aquí hasta las bolsitas estas, ¿no? Para la moneda. Miren el otro. Igual, ¿no? Con su papelito. Para que no se apachurren tanto. Y creo que vienen bien. No vienen maltratados ni nada. Obviamente como son blancos, como que sí se les pega mucho la pelusa. Parece mugre, pero no. Es como que lo mismo del cartón. Y estos los encontré por internet. Y estos tienen un costo de 850 pesos. Y ahí para que ustedes lo vayan, les digo, tomando de referencia. Y no había visto, vean. Venía aquí como este agradecimiento por la compra. Y su contacto, chéquense. Aquí se los voy a dejar. Ahí abajo viene. Por si pues están interesados. Y el siguiente. Estos, ay, créanme. Se sienten súper pesados. Y más porque son de talla más grande. Yo creo por eso. Estos, por lo que veo, son de la marca Tommy. La caja se ve de esta manera. Ahí está. Y ahora sí vamos a ver cómo vienen estos. Estos, miren, estos vienen más o menos así. Es que les quito todos. Igual, ¿no? Trae sus papeles y toda la cosa. Está bonito el modelo, ¿eh? Los dos como que ahora llegaron muy blancos. Fíjense. Estos se ven más o menos así. Como que un modelo muy clásico, ¿no? De la marca Tommy Blanco. Y pues sus colores muy emblemáticos. Así de piso. Y creo que están muy bonitos. De este tipo de calzado ya Ernesto igual se quería comprar unos. Nada más que le dolía el codo. Yo creo que le van a gustar estos que se pidió. Hasta se me hizo raro porque luego casi ni se quiere comprar tenis. Y miren, se quiso pedir la caja. Y aquí podemos encontrar igual, ¿no? Como los, algunas indicaciones. Estos ya los encontré por internet. Recuerden que son precios aproximados. En la página de Tommy. Aquí ya lo tengo. Estos cuestan, según estaban en $2,000 pesos. Pero ahorita están de rebaja. Y están en $1,800. Entonces creo que sí. Supera el valor. Al menos, ¿no? Eso creo yo. Ahora vámonos con la otra. Esta es de calzado de mujer. Y fíjense que esta la compré justo cuando lanzaron el programa de Shark Tank. Porque a las personas que compraran iba a venir como que un pequeño obsequio. Y miren lo que venía. Venía este como vasito, ¿no? Ahora para refrescarme. Ahora que voy a ir al gym. Entonces creo que me va a servir un montón de Comet. Y fíjense que en esta que compré vienen dos, por lo que veo. Nada más que andan ahí bailando. Miren, ya vemos por ahí la marca de Converse. Ya tenía un par de meses que ya había adquirido esta caja. Pero ya les quería hacer el video. Pero dije, ¿cómo voy a sacar el video? Nada más con una caja de zapatos. Estaba ahorrando más para enseñarles más variedad. Y miren, ahí ya nos les enseñé. Es igual de la otra marca. Lo que les decía. De Steve Madden. Bueno, ahí dice Madden Girl. Y chéquense. Estos son otros botines. Yo hasta dije, ay, a ver si no van a ser repetidos. Pero no. Y se ven de esta manera. Tienen así esa abertura. Un taconcito bajito. Están muy bonitos. Este modelo sí lo encontré en Liverpool. Nada más que en color clarito. Y este botín nos dice que estaba en 1700. Y ahorita de rebaja está en Liverpool en 1444. ¿Ustedes creen? O sea, sí están cariñosos. Los otros que podemos ver por acá son estos. De estos sí la cajita, miren, viene como más maltratadona. Más, este, sí, como apachurrada. Chéquense. Estos lucen así. Estos son Converse. Ahí están. Y no, estos sí se ven súper, súper grandes. Chéquense. Igual trae así el protector. Estos yo les calculo que han de ser como un 4, 4,5. A ver, vamos a ver aquí. Aquí nos dice sí. Son 4,5. Sí están grandes. Aparte también se ven grandes porque son de plataforma. Pero miren, a diferencia de los Converse normales, que son de telita, de lona. Estos son de piel, entonces estos suelen ser un poquitito más caros. Y aparte también por la plataforma. Pero vienen de esta manera. Y estos ya los encontré en su página. No pensé que fueran tan caros. Los había encontrado, pero eran de telita y estaban más económicos. Pero estos que son así, como si fuera de piel. Estos tienen un costo de $1,899. ¿Ustedes creen? Entonces, creo que sí conviene. Conviene. O no sé ustedes. Ustedes les digo, vayan haciendo sus cuentas. Creen sus conclusiones. Y por último, les voy a enseñar ahora esta caja. Esta es de calzado de caballero. Enseñé una y una. Y miren, vienen dos pares de zapatos. Por lo que veo son adidas. Entonces, creo que esto va a resultar interesante. Miren. Esto es igual. Se los pidió Ernesto. Se los compró. De este calzado, la caja. Chéquense si viene así como que más maltratadona y rota. Vamos a ver el calzado, que es lo importante, cómo viene. Estos vienen de esta manera. Aquí igual con su papel china, un poquito roto. Pero también en el papel china podemos ver. Bueno, ustedes no sé si lo aprecian, pero yo aquí sí lo veo. La marca adidas. Esto pues lo vamos a terminar tirando. Y miren, hasta eso sí vienen en buen estado. Como que me hizo desconfiar la caja, pero no. Estos se ven de esta manera. Negros con blanco. Pero vean, del otro lado son totalmente negros. Están muy bonitos. De estos igual le encantan a Ernesto. Estos son en la talla 7,5. Justamente su talla. Bueno, a veces es 7, otras veces 7,5. Y están muy bonitos, ¿eh? Creo que sí le van a gustar. Y las agujetas son negras. Miren. Les enseño ambos para que vean que no vienen como maltratados o así. Y el otro, igual que es de la marca adidas. Esta cajita se ve más o menos así. Trae aquí como su plástico. Miren. Y miren, esta ya se alzó como que el papel. Igual trae el papelito china, les digo, con la marca. Y wow, estos tenis, estos le van a gustar. Le van a gustar porque, les digo, porque él tiene este modelo. No en el mismo color, si no se imaginan. Él los tiene, no me acuerdo si son todos negros o azul, este, azul oscuro. Pero miren qué bonito color en gris. Pero es el mismito que él tiene y a él le salieron más caros. O sea, creo que salieron como en 1500, 1600. No me acuerdo muy bien. Pero, miren. Vienen en buen estado. Ahorita les digo la talla. Ojalá que sí sean de su talla. Son 7. Ay, ojalá que sí le queden. Les digo que a veces es 7 o 7,5. Ya le quité el papelito para que puedan apreciar. Viene aquí todo esto. Ya encontré el modelo en la página de Adidas. Y estos tienen un costo de 1599. Les digo que yo me acordaba más o menos cuánto le habían costado esos que se compró. Y pues bueno, estas fueron las cosas que llegaron en estas cajas. Les digo, la primera que les enseñé, ellos me la mandaron. Las otras más yo las compré. Bueno, tanto Ernesto y yo. Y pues ya saben, ustedes tienen la última palabra. Al menos en mi muy humilde punto de vista creo que conviene. Obviamente no siempre te va a llegar así como que exactamente tu medida o tu talla. Si lo quieres para negocio, igual creo que también esta podría ser alguna opción para ti. En la caja de información y también como comentario fijo, les dejaré el link directo para que puedan visitar la página. Checar todo esto de los precios. El calzado que me llegó creo que viene en muy buen estado. Ya estoy lista para estrenar. Muchísimas gracias por haber estado acá. Recuerden que las y los espero en mis redes sociales. Y nos vemos hasta la próxima.